El candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya Cortés, será el responsable de iniciar y también de dar el cierre final del tercer debate presidencial, a realizarse el 12 de junio en Mérida, Yucatán. El sorteo se realizó hoy en sesión de la mesa de representantes de los candidatos con los consejeros de la Comisión Temporal de Debates Presidenciales del Instituto Nacional Electoral, INE, y quedó asignado que el orden del cierre. Sea primero el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, le seguirá el independiente Jaime Rodríguez El Bronco, seguido por José Antonio Mid de Todos por México y al final Ricardo Anaya. Sorteo para el tercer debate presidencial HTTPS 2. barra barra t.co barra ibl7 mn1 ij, José Roberto Ruiz, arroba José. Roberto 77, 4 de junio de 2018.